Buenas noches Buenas noches y bienvenidos a Informate No me acogotes la gallina Ay, como dormí este fin de semana No se que tiene que ver, pero lo digo Vamos ya a las noticias, César El Congreso anunció que las penas para los delincuentes Van a ser endurecidas Para lograrlo, les pondrían Viagra Aumentaron los precios de la canasta de Pascua a un 42% Es decir, poner la mesa de Semana Santa Le saldrá un huevo de Pascua y la mitad del otro Nueva idea de Felipe Solá para combatir la inseguridad Contrataría a Starkey Hatch Venezuela enviará barriles de crudo a nuestro país El gobierno dijo que para devolver el gesto La Argentina le enviará barriles de cocido y mortadela ¿Cómo venimos hoy? Y vamos ya con las... ¡Las de fotos! Delegación del gobierno para tapar los agujeros del gobernador Felipe Solá Foto de Carlos Tevez el domingo frente a Talleres después de haber cantado en la bombonera la noche anterior Felipe Solá cumple Una familia recorriendo las nuevas obras de repavimentación del Camino Negro Mauro llevándole a Gisela una lata de tomates a cambio de la exclusividad en su programa Marley y Axel Kuchewaski patinando por los pasillos de Telefe Al fin, Julieta Prandi modificó su contrato con No Hay Dos Sin Tres y ahora da besos en la boca El periodista Chiche Haldun felicitando a Freddy Villarreal por su impecable imitación Adrián Suárez y Pablo Codevila después de escuchar en agrandaditos a los nenes pidiendo No Hay Dos Sin Tres en la programación Silvia Zulen en su clase de quitación Esta información nos llegó por internet gracias a AOL Max La banda ancha de AOL que permite conectarte a internet más rápido y seguro Y ahora con el mensajero instantáneo voy a conectarme con mis amigos de todas partes del mundo Por ejemplo con Zulemita, mirá está conectada Zulemita, le voy a preguntar cómo anda el bebé Mirá, me cuenta que es como el abuelo, se manda cagada tras cagada Claro, es un nene, recién al año y medio o dos empiezan a controlar el esfínter Va a ir a arreglar el tipo y no sé Está matista, no es marulo Continuamos con la información Según un estudio hecho por científicos estadounidenses Mucha televisión puede generar en niños problemas de atención Fundamentalmente, aquellos que miran Telefe, Canal 13 y América de 22 a 23 Hace muy mal eso chicos Hace muy mal Mejor vernos, los entrego a hacer la tarea Elijan ustedes El viernes juega la Argentina, la Copa Davis contra Bielorrusia Por lesiones no estarán ni Coria ni Nalvaldian El gobierno mandó a Aníbal Fernández porque todos los días se la pasa devolviendo pelotas Y ahora vamos con la actualidad en imágenes Castigo ejemplar de la policía Multó a un taxista por subirse al cordón Un hecho como vemos muy peligroso Este taxista ya tenía una infracción anterior porque hace dos meses se había estacionado muy cerca de un cordón umbilical Aunque no lo parezca, se acerca el invierno y la novedad será los preservativos de lana Ideal para quienes los hacen en la plaza, al aire libre o en un albergue transitorio que no tenga calefacción Qué bueno, en todas las medidas, mira, aparte lo puedes usar De títeres De títeres Qué bonito, sí Y Máximo, celoso del hijo de su lemita Quiere tomar la teta junto a Luca Uy, sigue con esa El que se quema con leche Ve la baja y llora En cambio Máximo ve un pecho Y se pone loco de contento Si Máximo se agarra de la teta así No quiero pensar cómo va a estar agarrado del sillón de Rivadavia cuando lo elican presidente Ahora sí, según estadísticas del INDEC Se necesitan 31 salarios para llegar a comprar un auto cero kilómetro Para los muy ansiosos recomiendan conseguir 31 laburos juntos y comprar el cero kilómetro a fin de mes César Y ahora vamos con nuestro columnista de deportes El Chiqui Campana El Chiqui Campana Vamos a conversar un ratito del partido de Boca Talleres, ¿verdad? Así es, el partido de la fecha ¿Cómo anda, Chiqui? Bien, bien ¿Qué tal el partido? Bien, fue contundente ¿Fue contundente? ¿Qué más, Chiqui? También estás en pelota de nuevo hoy Nosotros te ayudamos, Chiqui ¿Cómo anda los San Antonio Spurs de Texas? Sí, pero fue contundente Fue contundente Y ahora Bianchi va a probar nuevas tácticas Ah, bueno, por ejemplo, ¿qué táctica? Me fijo, me fijo Yo te digo una cosa, contundente va a ser la patada que te vamos a dar en el loquete Y vas a volar a otro canal, ¿eh? La pregunta era, ¿cuál es esa nueva táctica? Y sí, nos quedaríamos toda la noche esperando el remate Del Chiqui Campana Para intimidar a los contrarios Antes de los partidos Antes de los partidos Por los altos parlantes Va a pasar el ICD de TV cantando Hay que traducirlo Sí, la traducción va abajo, señores Por cable lo pueden ver Decinos Ginobili y Michael Jackson y nos vamos Ginobili No, Ginobili no Michael Jackson No sabe Michael Jackson No, a ver, ¿de dónde te salió? ¿de dónde te salió? A ver, Emanuel Ginobili Emanuel Ginobili ¡Hola! Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Ah, claro Ya están en el escenario central Los Pibes Forros sonando Atención, les damos el pase a los conductores ¿Cómo no? ¡Los Pibes Forros!